¿Quieres tener las mejores camisetas de fútbol como esta de Leo Messi o esta retro de Fernando Torres o alguna de la NBA? ¿Incluso de cricket? Bueno, de cricket no tenemos, ¿vale? Pero de NBA y de fútbol sí. Pues tienes que comprar en sufutbol.com con el código MAP, tendrás un 8% de descuento y tenéis chándalos, camisetas, camisetas de la NBA, zapatillos de fútbol y, sobre todo muy importante, las nuevas camisetas de la Copa América y de la Eurocopa, tenéis muchas ya en su fútbol. Así que echad un vistazo y ya sabéis, comprar con el código MAP para un 8% de descuento y echarle un vistazo a la descripción, que a veces hay promociones y las podéis aprovechar por ir comprando con amigos o con familiares, varias a la vez, y te sale alguna gratis y pagas menos, hombre, no seas poco, dale con el vídeo, hombre. Se ha ido, señores, octavo episodio, octava temporada con nuestro queridísimo Málaga. El año pasado hicimos una temporada histórica ganando la Liga, ganando la Copa del Rey, ganando la Supercopa de Europa, tres títulos en una temporada y, chicos, ¿esta será nuestra última temporada? Pues lo veremos, porque solo nos queda por ganar, por así decirlo, para completar este Euro Málaga ya la Champions, chicos. Nos queda ganar ese título europeo que nos queda, que sí que es verdad que ganamos la Supercopa de Europa el año pasado, pero queremos la Champions, ¿vale, chicos? Bueno, vamos a ver, tenemos la verdad que poco dinero, sí, vamos un poco justos, habrá que, sí, habrá que fichar solo agentes libres. Bueno, tenemos mucho dinero, como ya veis, al final pues ganamos la Liga y la Copa, se nota. La verdad que la plantilla, tampoco te creas tú que necesita una gran mejora, ¿vale? Tampoco te creas tú que necesita aquí una remodelación impresionante, porque tenemos 23 jugadores en plantilla, y creo que la plantilla está muy equilibrada, quitando que a lo mejor, pues, bueno, tema de centrales, ya Pau Torres tiene 33 años, bueno, el tema de que Ricard se quiera marchar y tendremos que fichar un lateral derecho suplente, quizás en el mediocampo nos hace falta un MC nuevo, porque solo tenemos dos, aquí en el MCO pues sobra gente, seguramente vamos a tener que acceder tanto a Ismael Alarcón como a Calle. Luego, por aquí arriba tenemos otro cedido, pero como veis, tampoco hace falta cambiar mucho el equipo, o sea, tenemos una buena base, gracias a esta buena base hemos ganado el año pasado 3 títulos, entonces, al haber ganado 3 títulos, lo más normal es que confíes en el equipo que tienes y no hacer muchos cambios, porque si algo funciona, no lo cambies, pero bueno, aún así, vamos a ojear un poco el mercado, vamos a ver si hay alguna opción buena que haya por ahí, que se pueda aprovechar, y vamos a ver cómo hacemos en este mercado de verano, y luego como siempre, pues ya sabéis, simularemos la temporada hasta mitad de temporada, y a partir de mitad de temporada, pues quizás empezaremos a jugar algún partido más, para ver si esta temporada por fin vamos a hacer al Málaga campeón de Europa, así que chicos, vamos allá con el mercado de fichaje. Señores, hemos terminado el mercado de verano, y ojito porque parecía que no, pero no ha habido bastantes cambios chicos, Relvas vuelve al club, ¿vale? Como nuestro tercer central, ¿vale? Se terminaba su contrato, y hemos dicho, oye, pues vente aquí, vuelve. Luego, Pubil, que ha venido como lateral derecho suplente, porque Ricard se quería marchar, y de hecho Ricard nos ha servido de moneda de cambio por Vitinha, que estaba en el Villarreal, y pues bueno, le robamos un jugador al Villarreal, a un equipo inferior a nosotros, ya que hemos ganado la Liga y la Copa del Rey, además nos ha salido solamente por 20 millones más Ricard, precio espectacular, y tenemos un millocentro increíble para la Champions. Luego, Ismael Alarcón y Carrillo se han excedido al igual que Calle, y pues ha venido al Bayern con toda la millonada a comprarnos a Carlos Delgado por 80 millones, y bueno, pues con ese dinero hemos ido a por Lewis Hall, le tenemos un guiri en el Málaga, mola, además Lewis, amigo nuestro, pues nada, pues 35 millones, y tenemos ahí un lateral izquierdo que va a ser suplente, pero muy bueno, y la verdad que queda una plantilla muy top, ¿eh, chicos? Sinceramente esta plantilla es muy top, con todo lo que tenemos por aquí, y la verdad que se pueden venir cositas esta temporada, y se puede luchar perfectísimamente la Champions, pero yo creo que perfectísimamente, así que vamos allá, vamos como siempre a simular hasta mitad de temporada, a ver qué tal nos va, de hecho me gustaría pararme incluso en el Balón de Oro, para ver si Roberto Fernández gana el Balón de Oro, ya sabéis que la temporada anterior nos metió 46 goles, creo, si no recuerdo mal, o 48, así que vamos a ver si Roberto gana el Balón de Oro, y continuaremos y veremos a ver qué tal va la temporada. Pues chicos, tenemos grupo de Champions con Leverkusen, RB, Salzburg y Molde, ¿vale? Hubiera sido increíble que hubiera tocado el Dortmund, la verdad, creo que el Bayern ya nos tocó el año pasado, si no recuerdo mal, pero, ah, qué lástima que no haya tocado el Dortmund, ¿eh? El Dortmund, que bueno, estaba aquí el Bayern, y está, ah, el Dortmund le ha tocado a Arsenal, ¿eh? Pero, bah, ojalá pasemos primeros de grupo, y el Dortmund quede segundo en su grupo y nos pueda tocar, ¿eh? Hostia, vaya grupitos, ¿eh? Madre mía, Leipzig, Chelsea, Juve, buh. Esporio, Portugal, PSG, Real Madrid. Madre mía, en papel, jugando con otra PSG. Parsa, Liverpool, moviendo a Anfield. Lazio, o sea, bueno, Lazio, Álvaro, Madrid, City. Hostia, vaya grupitos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? De hecho, nuestro grupo es más facilillo, quizás, pero, hostia, vaya grupitos, ¿eh? Aquí, Ajax, Galatasaray, Bayern, Inter, ¿eh? Uder. Señoras y señores, aquí lo tenemos. Lo estábamos esperando. Y, chicos, efectivamente, Roberto Fernández se lleva el Balón de Oro. Primer jugador en la historia del Málaga que se lo lleva. Y, bueno, creo que también primer jugador en la historia de España, después de Luis Suárez, el segundo, mejor dicho, ¿no? De la historia. Ahí está Roberto Fernández, después de ese temporadón que hizo. La verdad que totalmente merecido con cuarenta y pico goles y no sé cuántas asistencias, ganando la Liga, ganando la Copa. La verdad que es una auténtica barbaridad. ¡Qué locura, chicos! Ahí está el Balón de Oro para Roberto. ¡Qué grande! Señores, última jornada de la fase de grupos de la Champions y estamos empatados con nueve puntos y nos la jugamos contra el Salzburgo, señores. Tenemos que ganar este partido sí o sí. Lo bueno, jugamos en casa, pero tampoco es que tengan un equipo así que digas tú qué auténtica locura. Entonces, deberíamos, yo creo, ganar. Sinceramente, o sea, confío. Pues ahí está, chicos. Dos a cero y primeros de grupo. ¡Vámonos! Let's go. Ojalá el Dortmund haya quedado segundo de grupo y nos pueda tocar en octavos. Sería increíble. Pues, chicos, mitad de temporada, día uno de enero. Y, bueno, vamos libres, chicos. La verdad que íbamos terceros o cuartos por octubre, pero parte del equipo ha remontado. Dos derrotas solamente en Liga. Seguimos siendo el mejor equipo de España, al menos hasta mitad de temporada. De momento lo somos. 42 puntazos. El mejor equipo en ataque después del Real Madrid, que, bueno, tienen a los bichos, ¿no? Tienen a Vinicius en mapa y compañía. Pero en defensa sí que somos los mejores. Ojo con la defensa férrea. Esta defensa que tenemos ahí con Pau Torres, con Mika Mármol y Fresneda. Se nota, ¿eh? Se nota bastante en el equipo. Y Magdalena de Spili también. Vamos a ver, porque en la Supercopa de España, chicos, nos ha tocado el Barça. Ya sabéis que, gracias a haber ganado la Liga y la Copa del Rey, pues vamos a estar ahí. Así que lucharemos contra el Barça y en la final contra el Atlético o Real Madrid. En la Copa del Rey, pues nos ha tocado empezar contra las Palmas. Y en Champions, después de esa victoria, pues ahí está. Líderes de grupo. Finalmente Leverkusen ha adelantado al Salzburgo. Ojo con esto, ¿eh? Y, chicos, nos ha tocado el Ajax. En octavos el Ajax. Pues hemos tenido suerte, la verdad. Nos podría haber tocado el Dortmund, porque creo que el Dortmund ha quedado segundo. Sí, el Dortmund ha quedado segundo. Nos podría haber tocado, ¿eh? Pero el destino ha querido que sea el Ajax, chicos. Ojalá pase el Dortmund también. Aunque lo ha tocado el Atlético, lo tiene chungo, ¿eh? Nada, es que sería muy bonito que nos tocara el Dortmund, ¿eh? Sería... Sería cine, ¿eh, chicos? Y en cuanto a estadísticas, gente, pues a mitad de temporada, de momento, el máximo valor es Bayern Zaragoza. Ojo con esto. Parece que Roberto ha bajado un poquito el ritmo, pero aún así, obviamente, sigue siendo top. 92 ya de media para Roberto. Madre mía. Y me extraña, ¿no? Después del temporadón que había hecho. Pero, bueno, esta temporada está metiendo un poco menos goles. Pero, bueno, aunque hay mucha temporada, así que... Luego, por aquí, pues... Genduysi... Bueno... No hay muchas subidas más. Carrillo ha subido dos. La verdad es bien ha subido dos. El valor generando ha subido dos. Pero, bueno, como veis, ya... Obviamente, pues ya no hay tantas subidas de media. Así que, bueno. Sin más, ¿no? Tampoco nos hace falta mucho cambio. O sea, que no creo que en este mercado invernal pichemos ni vendamos nada, ¿vale? Sinceramente. Ojo, gente. Que me van a dar el manager of the year. A ver, obviamente, ¿no? Quiero decir... Lógicamente, manager of the year. Claro, chicos. No podía ser otro que el entrenador del Málaga después de ese temporadón ganando liga, ganando Copa, ganando Supercopa de Europa con todo en Málaga después de cogerlo desde la primera RFF, chicos. Pues ahí está. Señores, señores. Nah. El mejor manager del año. Qué grande. Pues, señores, estamos en estas semifinales de la Supercopa de España y, bueno, vamos perdiendo 1-2 contra el Barça a minuto 65 de la segunda parte. Entramos. Queda menos de media hora para intentar remontar esto, señores. Vamos allá. Nah, no me ha hecho perder la contra. Me cago en... Vale, sigue Medina. Nada, nada. No he dicho nada. Vamos, Kevin. Vamos, Kevin. Vamos, Kevin. ¡Sí, señor! Ahí está el chaval. Ahí está Kevin Medina en el 82 para empatarlo. Para empatar estas semis de la Supercopa de España. La verdad que nos estaba pasando un poco por encima al Barça, pero ahí está. Contra espectacular. Carrero increíble. De Kevin Medina no le puede alcanzar absolutamente nadie. Yo sé que tiene defensa bastante rápido sobre este Barça, pero, bueno, luego la falda del portero también bastante tocha. Pero ahí está el 2-2. Lo que pasa es que Flick mundo gana la plantilla para Flick tiene que ser. ¡Ojo! ¡Pitiña! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡El 3-2 en la prórroga! ¡Vámonos! Para ponernos por delante. ¡Sí, señor! Ahí está Bitiña. Ahí está el portugués. ¡Qué buena, hombre! ¡Qué buena, señores! ¡Qué bien ha llegado desde atrás y el 3-2, chicos. ¡Vamos! Tengo que va a ser 100.000 veces mejor. ¡Uy! ¡Pues míale, Luis! ¡Sí, hombre, qué carrerón! ¡Sí, hombre, qué carrerón! ¡Madre mía! ¡Qué carrerón, tú! ¡Pues nada, chicos! ¡Pues nada, chicos! ¡Nos vamos a la final de la Supercopa de España! ¡Con este carrerón espectacular que se acaba de marcar Lewy Hall! ¡Ha pasado entre medio de todos! ¡Se ha tirado el balón largo! Y la defensa del Barça pues, no sé de fiesta ¡Hostia, chaval! ¿Qué tal vas a agafar en triple? ¡Pues nada, chicos! ¡Ahí estamos! ¡A la final de la Supercopa! ¡Pues, chicos! ¡Aquí estamos! ¡Final de la Supercopa de España! ¡Frente a todo un Atlético de Madrid! ¡Así que vamos a ver qué podemos hacer contra los del Cholo Simeone A mí que eso sí tenía que quedar Nada, no hubiera jugado nada este año Con un Logan si hubiera estado que sí quizá Fermín no hubiera jugado tanto y Fermín ha metido 11 goles o sea que para mí muy buena ventana de aquí ¿Qué ha quitado? ¡Ah, falta! Vamos a tener que entrar, ¿eh, chicos? A mí no conecta el mando al PC así que nada ¡Valito, hijo mío! O una vez o se te ha roto el mando o cambia lo de USB, macho o volver a instalar los drivers al mando creo que sí que algo le habrá pasado pero vamos o ese mando si ese mando lo conectas en otro lado y en otro lado funciona quiere decir que algo le has tocado para que no funcione en tu ordenador pero vamos Mira que es de ser vago, cabrón buscar en YouTube algún tutorial, coño o algo habrá Busca la marca del mando o no sé descarga los drivers o lo que sea ¡Sácalá! ¡Sácalá, burro! Vale Vamos ¡Sí, hombre! ¡Vaya balonazo! Y llega el otro, tú ¿Qué coño Sanders? Tú ya no la saca, tío ¿Dónde va? ¡Hombre, tú! La jugada aquí de ping-pong ¿Qué es esto? Oye, oye, oye La CPU tuvo que se note un poco menos Que se note un poco menos Que se note un poco menos Que se note un poquito menos Claro que sí Venga, gol Pues nada ¿Para dónde me vas a desviar otra vez, tú? ¡Qué locura! ¡Qué locura, chicos! En el 122, ¿eh? En el 122, señores Pues nada Esto que se va a los penaltis, chicos Nos vamos a jugar la Supercopa de España en penaltis Señores Penaltis contra el Atlético de Madrid Nos jugamos la Supercopa Vamos allá Va Roberto Gol Afe de Roberto ¡Qué barbaridad! Ojo Darwin Ah La puta Va Millot Con toda tranquilidad del mundo Bien, Millot Allá abajo Ahora me la cambio Va Genduzzi Muy chile, eh Genduzzi Toma ahí Vale Bueno, 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 bueno Hay que parar una Hay que parar una Va Davis ¿Vis? ¡Sí! ¡Qué grande Mamá de Esbili! Vámonos, chaval Va Fernández Vámonos Si la falla El Atlético de Madrid Si la falla Jugarte Nos llevamos La Supercopa de España Atención Jugarte ¡Ah! La metió, chicos La metió Pues, chicos Hay que ganar Con gol de Juan Alberto García Con gol de Yohuan Ha sido el destino El destino Lo ha querido así Juan Alberto Lo tienes en tus voltas ¡Sí! Pues ahí está El Málaga Supercampeón De España Después de ganar El año pasado La Liga Y la Copa del Rey Le arrebatamos La Supercopa A este Super Atleti Que tiene un equipazo Ahí con Oshimeni y Darwin Por ahí está Juan Alberto Dándone ese último penalti Y ahí está, chicos Otro título más Para la cuenta Otro título más Para este Málaga Que no se cansa de ganar Que quiere seguir Celebrando títulos Y veremos Qué pasa esta temporada Porque aún nos queda La Copa del Rey Nos queda la Liga Queda la Champions Y chicos Otro título más Para este Málaga Y esa Supercopa de España Que vamos a levantar Otro título más, chicos Después de ganar La Supercopa de Europa El año pasado Pues nos quedaba La Supercopa de España Y ahí está, chicos La Supercopa de España Pues, chicos Siguiente ronda de la Copa del Rey Nos ha tocado contra el Levante Después de la primera ronda Ganar a... No recuerdo qué equipo Así que vamos allá Segunda ronda de la Copa del Rey Y ganamos 2 a 0 Estamos ya, pues... No sé si en octavos O en cuartos Pues, chicos Siguiente ronda de la Copa del Rey Estamos ya en febrero Y nos ha tocado el Madrid La verdad que hemos tenido mala suerte Porque mira que quedaban equipos Pero nos ha tocado el Madrid En cuartos de la Copa Y, bueno Como ya lo hemos ganado En la temporada anterior Tampoco le vamos a dar Tanta prioridad Como para jugar el partido, ¿vale? Porque tenemos allá a Champions En la cabeza Pero vamos a simularlo Y, oye Estaría increíble eliminarles, ¿eh? Pero va a estar complicado ¡Pero les elimino! Uy, va, chaval ¿Ha fallado penaltis? Rodrigo, Mbappé y Vini No han metido ni uno, tú ¡Ul! Bueno, en el partido Se ha metido Vini y Mbappé Penaltis fallan Los 3 de arriba, tú ¡Sí, hombre! Pues nos acabamos de cargar al Madrid, señores Estamos en semis Pues, chicos Después de eliminar al Madrid Nos ha tocado los Barça en semifinales A doble partido Primer partido en casa Así que vamos a hacer lo mismo Vamos a simular Con nuestro once titular Sin Brian Zaragoza Que sigue lesionado Y perdemos el primer partido 1-2 Pero le da el partido de vuelta Pues, chicos Llegó el gran día 2-1 Perdimos en Málaga Hay que remontar esto En las semis Si queremos estar en la final Así que vamos allá Y en Málaga Que cae eliminado De la Copa del Rey Perdemos 3-2, chicos Hasta aquí hemos llegado Pero, bueno Al final El objetivo de esta temporada Ya sabéis que era la Champions Así que Hemos llegado hasta semis De la Copa No está mal Pues, chicos Segundo partido De los octavos de final El primero Empatamos 2-2, señores Empatamos 2-2 Contra el Ajax De Ámsterdam Y ahora aquí En la Rosa Areda Pues, bueno Pues No la jugamos, señores No la jugamos En seguir vivos En la Champions Hay que ganar el partido Sí o sí Así que Bueno, de momento Muy equilibrio el partido Pero Ahí está, chicos Roberto Fernández Con el gol En el 39 1-0 Chicos Nos ponemos por delante En el partido Pero Aunque De toda la segunda parte Ojo Kevin Uy Sí, hombre 2-0, chicos Pues ya estaría 2-0 Y esto casi Casi ya Encarrilado Yo no quiero decirlo Muy alto Pero Confío en mi equipo Y chicos 3-1 Estamos en los cuartos De final Y Roberto Con este hat-trick Madre mía, Roberto Qué barbaridad Señores Partido de vuelta Contra el Bayern Porque sí Ya jugamos el primer partido Contra el Bayern Y empatamos 3-3 ¿Vale? Y nos toca jugar Contra el equipo Que tantos jugadores Nos han robado Entre ellos Delgado y Cervantes Que no veas, macho Por esa banda izquierda Nos van a hacer un destrozo Pero Jugamos en casa, señores Jugamos en la Rosaleda 3-3 En Alemania Ha vuelto Brian Zaragoza Que se va a enfrentar A su ex-equipo Así que, chicos Si queremos estar en las semis Hay que ganar Vamos allá Bueno, chicos Vamos allá Cuartos de final Segundo partido Contra el Bayern Let's go Sí Kevin Medina Vamos, chaval Sí ¡Sí, señor! Vámonos Nos ponemos por delante Minuto 38 La Rosaleda Golazo 1-0 Y nos ponemos por delante En este eliminatorio Contra el Bayern Qué golazo que me lo ha hecho Kevin por ahí Yéndose por el medio Pim, pam, pum Por aquí, por allí Pum Tiro al primer palo Y ale ¡Dim! Venga Hasta luego, crack Voy a mi habitilla, tú El Messi portugués Pues ahí está, chicos Robertito para adentro 2-0 Y ala 2-0 Y ala Venga Contra el Bayern Eliminando a todo un Bayern En la Rosaleda Fíjate Cómo la pica por encima Qué control Cómo se la pone Y qué definición, chicos Cómo la controla Con el muslo Cómo se la deja ahí Cállala 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 Sí Qué buena No hay fuera de juego Porque no había pasado El mediocampo Brahim Díaz Va Brahim Sí, Betiña Sí Pues ahí está, chicos El 3-0 La última del partido Y nos vamos para las semis Este Málaga Cuidadito, eh Este Málaga Cuidadito Que quiere la Champions Y nos vamos a cargar A todo un Bayern Esto ya son palabras mayores, señores Nos vamos a las semifinales De la Champions Vamos Pues nada No podremos enfrentarnos Al Borussia Dortmund Porque Ha caído frente al Leverkusen El Arsenal Se ha cargado al Real Madrid Y el Chelsea Al City Y eso que el City Ha ganado 2-0 En el partido de vuelta Aunque También es verdad Que nos hemos enfrentado Al Bayern También en cuartos de final Como sucedió aquella vez ¿Vale? Con el Málaga Que cayó eliminado Contra el Dortmund En cuartos Y ahora contra el Bayern Otro equipo alemán Así que Lástima que no nos podemos encontrar Al Dortmund Pues señores Nos tocó El Chelsea De los equipos que quedaban Por el otro lado Tendremos al Arsenal Y al Leverkusen Así que nos toca Contra el equipo De Londres Señores Primer partido allí En Stamford Bridge Segundo partido En Caseta En La Rosaleda Así que vamos a simular Este primer encuentro 1-2 Ganamos chicos 1-2 Ganamos Ojo que es un resultado Increíble para la vuelta Vámonos Golitos de Brian Zaragoza Y de Genduzzi Bien Pues señores Ya estamos aquí Partido de vuelta Vamos a simularlo Viendo de momento De mientras Porque bueno Como hemos tenido Un buen resultado En ese 2-1 Allí en Londres Pues vamos a ver Si no hace falta Que entremos Y si el equipo Puede mantener Esta buena ventaja Que ganó allí Y ojito que Roberto Empieza juguetón Empieza la primera jugada De ataque para nosotros Ahora córner Ahí está Chicos Al séptimo Fue el vencido Golito de Genduzzi 1-0 Y esto se pone Muy complicado Ya el Chelsea Tendría que meter 3 goles El Chelsea Para eliminarnos Gol Efectivamente Gol Bueno Como no La CPU Metiendo siempre Golitos de falta Pero bueno 1-1 Que nos sirve Igualmente Bueno Si nos mete otro El Chelsea Ahí sí que hay problemas Porque nos iremos A la prórroga Pero bueno Confío en el equipo Chicos Vamos a confiar Ojo Uf Cagada Uy Cuidado Quedan 5 señores 5 minutos 5 minutos Menos de 5 ya Más el añadido Hay que aguantar Hay que aguantar Señores Hay que aguantar Ahí está Uy no me la pierdas Ahí por Dios Vale ha puesto un minuto Se tiene que terminar Ya esto Ahí está Señoras y señores El Málaga Por primera vez En la historia Se mete en la final De la Champions Pues señores Hemos llegado A la Última jornada De Liga Con opciones De poderla ganar Pero igual que nosotros Pues también El Real Madrid Con 80 puntos Pero claro No dependemos Nosotros mismos Dependemos de que El Atlético Pierda O empate Y nosotros ganemos Entonces Como ya hemos ganado La Liga La temporada anterior Tampoco es algo Que me mate mucho Sinceramente Vamos a simularlo Vamos a ver si ganamos Este partido Contra el Betis Efectivamente ganamos 1-4 Y hombre Sería malditamente épico Que el Atleti Por lo que sea Haya empatado O sea Sería demasiado bonito Pero el Atleti Uy No te puedo creer No te puedo creer El Atleti No te puedo creer El Atleti No te puedo creer El Atleti Hemos ganado La Liga En la última jornada Chicos Hemos ganado La Liga En la última jornada Porque el Atlético Ha empatado Contra el Celta 2-2 Señores Volvemos a ganar La Liga Repetimos Título de Liga No te puedo creer Tío Como puedes perder Así la Liga En la última jornada Que ha hecho El Atleti Ay mi madre Les ganamos La final de la Supercopa Y ahora encima Les quitamos la Liga En la última jornada Que pecho friado Y que grande El Celta Que grande El Celta Madre mía Pues señores Ya solo nos queda La final de la Champions Pues señores Ha llegado ese día Ha llegado el día De la gran final De la Champions El día que vamos a hacer Historia Y terminar por todo lo alto Este reconstruyendo Con el Málaga Nos vamos a enfrentar Al Bayer Leverkusen De nada más Y nada menos Que Leo Román Nuestro exportero Y también Moleiro Balogun Hendrik Que está en la Bueno Básicamente en la punta Tiene un auténtico equipazo Este Leverkusen Pero claro Juega con ese 3-4-3 Formación muy ofensiva Que puede romper mucho El partido Chicos La verdad O sea Para ellos Defender nuestras bandas Va a ser muy complicado Y eso es lo que tenemos Que aprovechar nosotros Eso sí Como nos ataquen ellos Y nos hagan contras Nos pueden destrozar Así que Vamos allá con la final Sí señores El gran día Ya está aquí Estamos en el Santiago Bernabéu Finalísima de la Champions Frente a todo Frente a todo un Bayer Leverkusen Que tiene pues Un auténtico equipazo Pero el nuestro No se queda lejos Así que Vamos allá Porque el Málaga Hoy puede hacer Historia Todo este precisión No lo había probado Y joder Robada Robertito Sí Brahim es tuya Pues ahí está Chicos Nos adelantamos En la final De la Champions Minuto 24 De partido Golito De Brahim Díaz Golito El joven cantenero Del Málaga Y ahí está Qué bien lo ha hecho Se queda solo Delante del portero Pum Toquecito Fino Delicado Suave A la cepa del palo Y nos adelantamos En la gran final Uy Qué pasada Chaval Nada Un poco Bastante Lejos Medina Uy Qué para Donde leo Romante Qué bien Sí Qué jugada Chicos Qué jugador Ahí está El once Ahí está Kevin Medina Para poner El dos a cero Qué auténtico Golazo Del jugador Del Málaga Fíjate Ahí como parecía Que Pues va por allí El amago de tiro Se la pone Para su pierna No tan buena Y señores Zapatazo Zorpazo increíble Para el Leverkusen Dos a cero ya Se pone muy cuesta arriba Esto para el Bayer Leverkusen Buena La llevo Mira Cheve Uy Roberto Puede ser esta Puede ser esta Bueno ahí se ha notado un poco Lo del tiro manual Lo del tiro manual Ahí No sé Le dan el último segundo Con el joystick para abajo Y Se me ha ido un poco Es que como tengo Lo tengo puesto El tiro En semi manual Por así decirlo Como no apuntes para portería Ojo Millot Esta sí Ahí sí chicos Pues Final finiquitada Yo creo con este Golito de Millot Y tres a cero Ya en el marcador La verdad es que Bastante bien la final Bastante bien la final Bastante bien la final Y ya tenemos ya Totalmente encargada Lo he hecho Señores Puede ser la última La pilla laguna Señoras y señores El Málaga Es campeón De la Champions Ha costado Ocho largos años Ocho largas temporadas Después de ese ascenso A segunda división Del Málaga Pero bueno Yo creo que cualquier Aficionado del Málaga Esto te lo firma En ocho años adelante Poderte llegar Una Champions Y dos ligas seguidas Pero qué barbaridad Torneo que hemos hecho Qué barbaridad de Champions Nos hemos cargado de equipos Como el Bayern De Múnich Ganó el Bayern Leverkusen Nos hemos cargado también A Chelsea O sea Una Champions Espectacular Sin ningún tipo de peros Y además ganando también La Liga Por ahí entre medias En la última jornada Llegando también A la Supercopa de España Lástima que se nos escapó La Copa del Rey Pero bueno Sinceramente después de Ganar la Liga Ganar la Champions Y ganar la Supercopa de España Que también nos quedaba por ganar Pues hombre Yo creo que Nadie se va a poner triste Por perder la Copa del Rey Pero ahí está Señores Señores El Málaga Por fin lo consigue Reto Y reconstruyendo Con el Málaga Completado Y ahí está Somos Supercampeones De Europa Con esta Champions Que barbaridad señores Que barbaridad Pues chicos Que locura de temporada Ganando la Liga En la última jornada Equipos que han descendido Pues fíjate Barça, Atletic Rayo y Palmas Como ya sabéis Ganamos también La Supercopa de España Que fue el primer título De la temporada La Copa del Rey Se escapó Finalmente ganó la Atletic Nosotros perdimos en semis Contra el Barça La Supercopa de Europa Pues bueno La jugaron entre El Liverpool Y Atlético de Madrid Que también la ha perdido El Atleti Por cierto O sea El Atleti pensar Que ha perdido La Supercopa de España Contra nosotros La Liga La última jornada Contra nosotros Y la Supercopa de Europa Contra el Liverpool O sea Lo de la Atleti Es terrorífico Y la Champions Ganada Eliminando al Leverkusen Eliminando al Chelsea Eliminando al Bayern Y eliminando Al Ajax O sea Que bueno Y al Atleti Que aquí creo que Cague también contra el Dortmund O sea Vaya temporada Para el Atleti La verdad La Europa League La ha ganado El United Ojo Se venga del Villarreal Por aquella final Que perdió Y también El Colonia Se ha cargado el Newcastle Y bueno Pues parecía Que la temporada De Roberto No iba a meter muchos goles Pues toma 40 goles Chaval Parecía que al principio De la temporada Iba justo Pues toma 40 golar 2 y 8 asistencias 48 goles Le ha dado del equipo En 57 partidos Estoy seguro Que va a volver a ganar El Balón de oro El año que viene 30 goles en Liga Estoy segurísimo Que ha sido el Pichichi Y de hecho En la Champions Seguramente también Porque ha metido 9 Que locura Luego Kevin Medina También 21 asistencias De Kevin Medina Hay 21 goles Brian Zaragoza 20 goles Habiendo estado lesionado 3 meses O sea Si Brian Zaragoza No llega a estar lesionado Era el máximo valor del equipo Y luego Braind también Muy bien La verdad que Muy buen fichaje Hicimos el de Braind De traerlo de vuelta Vitinha ha sido brutal Esta temporada también Laguna Que ha jugado mucho Gracias a Sion de Brian Zaragoza Luego por aquí Gendusi también 90 de media Fichajazo el que hicimos Millot también Fue un muy buen fichaje Mika Mármol Llegando hasta 91 Álvaro Fernández 86 Fresnedan 91 Juan Alberto De cesión en cesión Ha conseguido llegar hasta 85 Ojo cuidado Y por aquí de las sesiones Pues fíjate Carro ya ha subido 3 Mábalasivir Llegando a 89 Pau Torres que ya Pues bueno Ya empieza a bajar un poco Relvas Prados ha llegado a 86 Cordero y Ferré De la cantera Los dos Fijaos que buenas medias Han llegado a tener Luego Carro también ha llegado a 80 El Mostafa Alegre Que lástima Que no has podido llegar A ver a el Mostafa Alegre En el primer equipo Jugando Porque tenía poca media Me hubiera encantado Ver al Mostafa Alegre Pero Y bueno Por aquí la Regen de Isco Que tampoco la hemos podido probar mucho Y ha subido 12 de media Y poco más Pero gente Hasta aquí llega nuestro Reconstruyendo al Málaga La verdad que No ha estado nada mal Esta última temporada Hemos ganado 3 títulos Con esa Supercopa Liga Y Champions ¿Vale? No ha estado nada nada mal Pero en total Hemos ganado 2 títulos de Liga Hemos ganado Una Copa Nacional En cuanto a Copa del Rey Se refiere Pero también nos van a dar Supercopa Este año de España Y Copas Continentales 3 Porque ganamos la Europa League La Supercopa de Europa El año pasado Y este año la Champions O sea que brutal La verdad Muy 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 bien Y estadísticas increíbles Con un Málaga Con el cual empezamos en segunda Y pues fíjate Hemos acabado ganando La maldita Así que chicos Por aquí dejamos este Reconstruyendo al Málaga Espero que os haya encantado Todos los aficionados del Málaga Que habéis ascendido a segunda Mucha suerte Para esta nueva temporada La verdad Modo carrera muy guapo Que hemos hecho Que ha durado pues un mesecito Un mes y medio más o menos Y próximamente Pues ya veremos Si empezamos un nuevo Reconstruyendo un poco más cortito O ya veremos No sé Ya veremos qué es lo que hacemos Porque aún de momento Tenemos la serie con el Manchester Phoenix Y también los modos Carrexpress Pero ya va tocando un poco descansar Para lo que se nos viene en FC25 Así que Nada Espero que os haya encantado Y nos vemos en la próxima chicos Ta-ta